La tecnología es la gran revolución del siglo XXI, lo llaman la cuarta revolución industrial, porque ya está empezando, y sobre todo más en los próximos años, va a transformar nuestras formas de relación, nuestras formas de trabajar, de producir, de participar también en democracia, y las ciudades estamos llamadas a tener un papel clave en esa transformación, porque las ciudades, por un lado, somos el espacio natural de la innovación, pero por otro lado, y aún más importante, somos el espacio de la cotidianidad, de la proximidad, somos el espacio donde democratizar una transformación tan importante como la tecnológica, y por ello es clave que en los espacios urbanos generemos herramientas para fomentar el uso responsable y la participación activa a través del empoderamiento de la ciudadanía para que pueda tener realmente un papel en la toma de decisiones importantes o en el control de los datos. Barcelona, desde el primer momento, se declaró como una Fab City y apostamos por el impulso de la red global de las Fab Cities, porque sabemos que es fundamental trabajar en red y al mismo tiempo dar un impulso al ecosistema y a la economía local. En Barcelona tenemos numerosas iniciativas de Fab City, por ejemplo, los Ateneos de Fabricación, el Maker District, en el distrito del Puebla Nou, o la Maker Fair, una feria cada día más importante para nosotros en Barcelona. Son iniciativas donde potenciamos el intercambio entre ciudadanía, empresas, Fab Labs, universidades, movimientos sociales, para generar esa comunidad de conocimiento. Lo hacemos porque queremos una ciudad más inclusiva, una ciudad más justa, una ciudad más democrática, una ciudad más sostenible, porque en definitiva lo que queremos cuando decimos que somos Fab City y queremos trabajar en esta red global, es que queremos poner las potencialidades y las oportunidades de la revolución tecnológica al servicio de la ciudadanía.